¿Qué onda, jefe? ¿Ya llegó mi tío? No, yo no lo he visto. Claro que es como aquí entra tanta gente. Oiga, ya ve. Si el man le preguntó alguna cosa, díjale que yo llegue a las seis en punto, ¿sí? Con mucho gusto. ¿Pasó algo en el apartamento de La Sardina? Ah, eso sí, no sé. ¿No de qué a mí me pagan por vigilar aquí únicamente? Sí, sí, sí. ¿Qué hubo, jefe? ¿Qué hubo, mi sargento? ¿Cómo va el chino? Ah, no, muy bien. Ese muchacho es muy juicioso. Qué ejemplote el que le ha dado a usted. Si llegó a las seis en punto. ¿Pero no le habrá dicho que yo me fui temprano? Ni más faltaba, si yo soy un hombre de palabra. Muy bien, jefe, gracias. Con mucho gusto. ¿Y usted qué se pone dejando el visaje? Yo le digo, ¿por qué hay que quedar aquí? No, es que está muy aburrido. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué dato tiene o qué? No, ahí no ha pasado nada. La vieja no ha salido ni ha entrado nadie al apartamento. Oiga, tío, ¿usted qué no me esperó? ¿Cómo es que no me esperó? Yo salí de aquí a las seis en punto y usted no había llegado. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ¿y por qué me pide explicaciones de mí? Bájale un poquito, respete. El que tiene que dar informe es usted. Y entonces, Alfa, me tiene que tener algún dato porque le tendría que haber amor. Entonces, ¿a manejar esta vaina? Claro. Abre aquí, aquí la mantiene en cien. Sí. Y la deja aquí en automático. Y de aquí le es picha. Ajá. Abre una sonrisita. Tiene, a ver. A ver, yo le tomo una hija. A ver, ponga a tomar fotógrafo aburriendo que es para el trabajo. Y ponga de pilas, te guisques, hermano. Vuelve a sabienta que las alas, que no va a llegar a ninguna parte. Va a ser una vueltica y no me demoro. Pilas, ¿no? A ver, yo le tomo una hija.